Uno de los grandes temas fue el ampliar el tema del financiamiento y los préstamos de los entes multilaterales. Se habla de que podría esto sumar en la próxima década unos 200.000 millones de dólares. ¿Esto qué puede generar dentro de la economía y dentro de un mundo que está prácticamente en recesión? Bueno, es una noticia importante, es una noticia que a muchos países receptores, de estos fondos que canalizaría el Banco Mundial, pues se van a poder realizar infraestructuras básicas muy necesarias y muy importantes, pero no perdamos de vista que este maná de financiación viene también como consecuencia de un contexto en el que algunos países, los PRIX, que son países de enorme importancia y que ya casi están, con las nuevas incorporaciones, están ya a un nivel más alto incluso en acumulados o PIB que la totalidad del G7, estos países están desarrollando sus propias instituciones financieras que contrarrestarían, en cierto modo, el peso que tiene el propio Banco Mundial. Y por otro lado, en estos BRICS no están las potencias que sí que tienen una posición dominante en las instituciones que se formaron al albur de Bretton Woods en la década de los años 40 y que por lo tanto también sacan a pasear sus galones para contrarrestar esos nuevos flujos de fuerza. Algunos países como la India se benefician, se han posicionado muy inteligentemente, de tal forma que están alineados con multitud de intereses y que alineados con los BRICS pueden liderar y pueden tener una posición importante, pero al mismo tiempo alineados con el G20 y como parte activa del G20 y como anfitriones del G20, también pueden liderar otros proyectos y beneficiarse de estas ayudas cuantiosas que podrían ser una forma de contrarrestar esa importancia que está agarrando China en algunos lugares del mundo, como puede ser África, o puede ser Latinoamérica, o como puede ser el surista asiático. Efectivamente, usted destacaba la ausencia del presidente chino, Xi Jinping, estaba precisamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje está dejando eso al mundo? De cara a lo que son ya las perspectivas que vamos a ver en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cuál es la perspectiva que se genera después de esta reunión, de estas ausencias, pero además allí la presencia de Zelensky en todo lo que tiene que ver con el ámbito geopolítico y la fragmentación que en este momento existe? Bueno, China fue un papel inteligente, ¿no? Porque por un lado sí que es verdad que el presidente Xi, la máxima magistratura del país, no ha atendido esas reuniones del G20. Sí que lo hizo en la de los BRICS hace tan solo unas semanas. Sería la primera vez desde el 2012 año en que asumió el poder y además, si no tenemos en cuenta los años de COVID, donde no fue por motivos obvios, la primera ausencia del presidente Xi en esta cumbre del G20, pero sin embargo la delegación china, que sí que ha atendido con el primer ministro a la cabeza, han mostrado una postura muy alineada y una postura muy proactiva con los planteamientos y con las finalidades y con los objetivos que se han planteado y con un ánimo de integración y con un ánimo de colaborar con el resto de miembros del G20. Por lo tanto, sí que ha habido un gesto importante, un gesto que no pasa desapercibido y que es el gran titular, pero luego lo que es la política de trinchera, lo que es el cuerpo a cuerpo, ahí sí que han mostrado un gran interés en estar en el G20 y además en ser parte activa de esas políticas que se han diseñado en la India. Ahora, dentro de esta visita que estamos viendo allí, además de la participación de Sanchez, Zelensky, el caso de los granos, este permiso que se diera para la comercialización, pero además las denuncias que ha hecho Zelensky en cuanto a los países que le habían bloqueado este acceso. ¿Cómo se puede evaluar y cuál puede ser el impacto que va a tener sobre todo en el mercado bursátil? Bueno, hay tres países que siguen con las restricciones al grado ucraniano precisamente para que el grado ucraniano no hunda lo que son los precios y que pueda tener un impacto sobre la dificultad de estos países. Ugría, Polonia, Bulgaria son países limítrofes muy cercanos a la zona de influencia de Ucrania y habría pedido a la Unión Europea poner estos stoppers, poner estas restricciones al grado ucraniano para salvaguardar, como diría, proteccionista a sus propios mercados. La Unión Europea ha levantado estas restricciones, pero sin embargo estos países han decidido mantenerlas. Lo que ha llevado a una situación de incoherencia entre la política de comercio exterior de la Unión Europea, que tiene que ser única, y las políticas efectivas implementadas por estos países. Ahí hay una cuestión de legalidad que deberá ser planteada y que deberá ser dirimida en el seno de la Unión Europea, pero Ucrania, por su lado, siendo la afectada de estas medidas, ha decidido activar los mecanismos de protección en cuanto a medidas de comercio exterior y ha planteado o amenaza con plantear estas quejas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Además, es una decisión jurídicamente que obedece a una estrategia, porque la otra opción hubiera sido denunciar el tratado, los acuerdos comerciales entre Ucrania y la Unión Europea, pero ha decidido Ucrania elevarlo a la OMC. Por lo tanto, Ucrania ha manifestado esta oposición unilateral a estas medidas de estos tres países y quiere hacerlo además en el foro más internacional que existe, que es el organismo mundial de comercio, y como saben ustedes, está en Ginebra y que tiene unos mecanismos de disolución de dispositivos.